Las elecciones provinciales no fueron anuladas, fueron suspendidas por el Tribunal Electoral por la causa de que la Nación, a través del Tribunal Electoral Federal, no hizo llegar en tiempo y en forma los padrones para que los padrones, dentro de un proceso electoral los padrones tienen que ser exhibidos, un padrón provisorio, quien se crea con derecho a impugnarlo a ese padrón para que saquen o incorporen a alguien, tenga la posibilidad de hacerlo y posteriormente a eso el padrón queda efectivo, queda vigente. Una vez que el padrón queda vigente, recién se pueden presentar los candidatos. Entonces, esta elección por ahora está suspendida y ya se verá, como te digo, son cuestiones políticas o cuestiones legales que no son, no es atinente al frente, pero las que se tienen que tomar, pero el frente tiene la instrucción de pedir que se declare nulo el proceso electoral para que a través de un nuevo decreto de convocatoria se haga un nuevo llamado a una elección general para los cargos electivos. El partido justicialista como tal se expresa a través del frente, son 15 partidos, cuando se firma un acuerdo, es como que cada partido pierde la identidad, si bien el PJ es el partido mentor, el que de hecho estamos acá haciendo nuestra conferencia de prensa, la decisión la toma el frente. Y el frente más allá de cuando sea la elección ya tomó una decisión de que el gobernador, el candidato a gobernador es el contador Sergio Casas, eso no va a cambiar, el actual gobernador sigue firme en su candidatura y el frente como tal sigue firme en nominarlo como candidato para las elecciones del mes de diciembre.